¡Valiente mujer salvadoreña! Profundamente emocionado, tengo la especial satisfacción de dirigirme a ustedes como es mi costumbre hacerlo con entera franqueza y sinceridad. El pueblo está convencido de que tiene la razón, no puede fracasar en su lucha. La propaganda de Honduras está tratando de debilitar la moral del heroico pueblo de El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!